Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Giron Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy conmemorando el aniversario de Star Wars voy a mostrar mi colección de todos los videojuegos de esta gran saga. Gracias por ver el video. Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Heart of Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas Playstation 3, Playstation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PCP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, Playstation 1, Playstation 2, Super Famicom y también Playstation 5, con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Jaro Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo en la Feria de Instrumentos Musicales Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Los esperamos! La fuerza estará con ti, siempre. Cabe mencionar que tengo que dar un agradecimiento especial a mi amigo José Sánchez de la tienda Gamers Nintendo, a mi amigo Mar también de Busca de los Retros, que también ha hecho posible esta colección de videojuegos de Star Wars y a todas las personas que les he ido comprando en el camino. Obviamente no tengo todos los videojuegos, pero voy a ir mostrando la gran mayoría de juegos que tengo justamente en mi colección. Y por qué estoy haciendo este video, porque hace poco se cumplió el 25 aniversario de la película El Episodio 1 que fue reestrenada en los cines, el cual pude ir a verla y poder revivir justamente este momento. Actualmente a la fecha de hoy soy coleccionista justamente de artículos de Star Wars porque es una saga que desde mi infancia, desde muy pequeño, he crecido justamente con ella. Y también colecciono las películas y algún otro tipo de merchan. Así que acompáñame en este video para mostrar mi colección de videojuegos de Star Wars. Y para tener un orden, mis amigos, en enseñar justamente la colección de mis videojuegos de la saga de Star Wars, vamos a empezar desde lo más retro hasta lo más actual. Bueno, ahí es donde está el truco, ¿no lo crees? Así que comencemos. A que ya me parezco a las gemelas. Voy a empezar con el videojuego más antiguo que tengo en mi colección y vamos a empezar con la mítica consola de Atari, mis amigos. Porque el primer videojuego que tengo en mi colección justamente es este cartucho del Imperio Contraataca. Justamente ahí está de la saga de Star Wars. Me acuerdo cuando jugué por primera vez este videojuego en la casa de un amigo que tenía su Atari. Realmente me llamó un poco la atención, pero a los tres minutos prácticamente que probé este videojuego me aburrí totalmente. Realmente, porque obviamente la calidad gráfica en aquella época, como pueden estar viendo en pantalla, era un poquito paupérrima, ¿no? Pero era lo que había para jugar en aquella oportunidad. Lo único rescatable era la banda sonora y que te enfrentabas contra los caminantes, el cual eran bien difíciles de derrotar, ¿no? Comenta aquí en los comentarios si es que tú lo llegaste a jugar porque este juego era realmente difícil. De hecho, en la consola Atari existen tres videojuegos más que todavía no los poseo en mi colección, que incluso es Jedi Academy, si bien me equivoco, y son los otros dos siguientes que también estoy en busca de poderlos coleccionar en su caja original. Así que pronto caerán. Siguiente videojuego. Avanzamos en el tiempo, mis amigos. Y ahora vamos a pasar a uno de los primeros videojuegos que salió para la consola, la Nintendo NES, justamente en aquella época. Y es el jueguito de Star Wars. Lo poseo también en mi colección, justamente para la consola Nintendo NES americana. Estoy en busca de este juego para poderlo encontrar en caja. De hecho, en alguna oportunidad ya lo encontré en caja allá en la Ciudad de México y no pude comprarlo porque justamente lo ubiqué el último día y ya no pude adquirirlo. Este videojuego realmente, cuando lo jugué por primera vez, fue un dolor de cabeza también. Porque la dificultad justamente de este videojuego es de gama alta. Netamente en aquella época hacían los juegos bien difíciles. A veces me pregunto en qué estarían pensando justamente los programadores. Y es que también en aquella época no había tanto un control de calidad y los juegos los hacían realmente muy difíciles. Escribe aquí abajo en los comentarios si es que llegaste a jugar este videojuego de Star Wars para la Nintendo NES o si lo posees en tu colección. Siguiente videojuego. Otro de tus videojuegos que poseo en mi colección, paralelamente allá en Japón, salió justamente para la Famicom, que era la Nintendo, allá en Japón, sacaron su videojuego de Star Wars, que es uno de los que poseo en mi colección y es uno de los más queridos porque lo disfruté bastante. Que justamente es este de aquí, el videojuego de Star Wars de Nankot. Este videojuego y este cartucho, como puedes estar viendo en pantalla, me encantó muchísimo justamente por el diseño de la caja, del estuche, que llama bastante la atención y también el estilo cromado que tiene este cartucho, el cual se ve muy genial en las noches y con la luz. Cuenta con un manual excelente, pero también tenía una particularidad este jueguito. Si bien es cierto, a nivel gráfico, le saca la mugre al de Star Wars de la versión americana, pero también el nivel de dificultad de este videojuego es bastante difícil, ¿no? Que apenas podía llegar, me acuerdo en aquella época, al nivel 3, pero de ahí no podía pasar porque el grado de dificultad era bastante amplio y por eso es de que este videojuego jamás llegó al público norteamericano. Siguiente videojuego de Star Wars. Otro videojuego que poseo en mi colección es este videojuego, también de la Nintendo NES, El Imperio Contra Ataca. Este sí lo tengo completo en su caja con manual de nuestros amigos de JBC, que fueron los diseñadores, tanto del videojuego de Star Wars de Nintendo NES, el primero, y el segundo, que es El Imperio Contra Ataca, como puedes estar viendo en pantalla, lo poseo dentro de mi colección. Este sí, la dificultad era un poquito menor, pero aún todavía en grado bastante amplio. Lo disfruté bastante en aquella época. Tengo que dar un agradecimiento a mi amigo Jorge de la tienda Nintendo World, que justamente era la persona que tenía, contaba con este videojuego, para poderlo adquirir justamente en mi colección. Así que ya tengo los dos videojuegos de la Nintendo NES, justamente que salieron en aquella época. Cabe mencionar que aquí ocurre algo que realmente llama la atención. ¿Y qué cosa es? Que obviamente debería venir el regreso del Jedi, justamente para la saga de la Nintendo NES, porque ya existía el Star Wars y El Imperio Contra Ataca. Pero ese videojuego jamás vio la luz. ¿Y por qué no vio la luz? Porque en aquella época, ya justamente cuando salió este videojuego y iban a sacar el regreso del Jedi, ya estaba de moda la Super Nintendo. Eso no me lo esperaba. Entonces nuestros amigos de JBS dijeron, ¿para qué vamos a sacar el regreso del Jedi si ya podemos sacar una nueva trilogía en la Super Nintendo? Maravillosa jugada. Y es justamente lo que viene a continuación. En aquella época, mis amigos, que habían salido los videojuegos para la Nintendo NES, obviamente también había salido una portátil muy querida por nosotros. ¿Y de qué portátil estamos hablando? De la Game Boy. Así es. Así que también existe la saga de videojuegos de Star Wars para la Game Boy. Lamentablemente lo he querido conseguir en caja, pero está realmente caro. Pero poseo el videojuego de Star Wars, justamente el primero para la Game Boy. Que lo tenemos aquí en mi colección, para la Game Boy clásica. Estoy en busca de este jueguito en caja. Que en realidad, ¿por qué no le he metido mucho punch en poderlo conseguir? ¿Por qué este videojuego para la Game Boy clásica es exactamente la copia de este videojuego? ¡Qué pendejo! Y de hecho, sí, mi hermano, si estás pensando en lo siguiente, también salió el videojuego para la Game Boy clásica del Imperio Contra Ataca, el cual puedes estar viendo ahí en pantalla. El cual no lo he podido conseguir, pero estoy en busca de ese, simplemente para completar un poquito la colección. Siguiente videojuego, mis amigos. Ahora viene una trilogía, como ya lo he estado mencionando, que me encanta muchísimo de Star Wars. Y es una de las trilogías que a la fecha de hoy, es la que más juego. Y estamos hablando, obviamente, de la mítica consola Super Nintendo. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, eh! Y voy a empezar con el primer videojuego, justamente que sacó la Super Nintendo, que lo poseo aquí en mi colección, que es el Super Star Wars. Ahí está para la Nintendo NES. Lo tengo completo. Este es el primer videojuego para la Super Nintendo de Star Wars. Y, particularmente, este videojuego es uno de las joyas que tengo dentro de mi colección. ¿Por qué? Porque este jueguito de la Super Nintendo, del Super Star Wars, lo tengo nuevo y sellado. Nunca abierto. ¿Qué? ¿Qué? Está en su bolsa original, plastificada, sellada. Y, obviamente, no lo pienso abrir. ¿Y por qué no lo pienso abrir? Porque ya tengo uno suelto. O sea, yo digo que está más loco que una cabra. Así es. Me dirán que soy loco, pero, en realidad, este es el que utilizo para jugar. Y este es el que es parte de la colección que lo tengo sellado en su caja. Pasamos al siguiente videojuego, justamente, también dentro de mi colección. El Imperio Contraataca. Ahí está. para la Super Nintendo. No sé si es que ahí se puede ver. Justamente, también lo tengo completo con manual. Justamente, en su caja original, ¿no? Con su protector, como tiene que ser, para que se proteja a través del tiempo, ya que estas cajas se pueden deteriorar con el tiempo. Y, obviamente, también lo tengo suelto. Ahí está. No es coincidencia. Para poderlo jugar, justamente, en mi día a día. Porque es una de las sagas que más me encanta jugar. Así que, también lo poseo dentro de mi colección. Y, por último, en esta trilogía, no podía faltar el Retorno del Jedi. Ahí está, justamente, para la Super Nintendo. También lo poseo completo en su caja original y con su protector para completar esta hermosa trilogía de Super Nintendo en sus cajas originales. Es la que más me gusta. Ahora sí, pasamos a los siguientes videojuegos de Star Wars. Muy bien, mis amigos. Entonces, avanzamos en el tiempo y ahora llegamos a una consola que le tengo mucho cariño, que es la Nintendo 64, mis amigos. Y en la Nintendo 64 también salió una buena cantidad de videojuegos de Star Wars. Y por eso es de que quiero arrancar con uno de los juegos que, obviamente, le tengo muchísimo cariño de esta saga y quiero arrancar con este videojuego, el Star Wars, el Shadow of Empire. Qué gran juego que disfruté en aquella época, como pueden estar viendo en pantalla. La temática de este videojuego es de que es un amigo de Han Solo, que también tiene que pasar distintas aventuras. También sale el Halcón Milenario. Salen varios personajes de Star Wars justamente en este videojuego, el cual disfruté bastante en aquella época. La verdad que este videojuego me trae muchos recuerdos de mi infancia y tuve la suerte de poderlo conseguir a un muy buen precio en su caja completo allá en la ciudad de Argentina. Así es los que me siguen y han visto mis videos. Pueden haberse percatado que este videojuego justamente lo pude conseguir allá a un muy buen precio porque aquí encontrarlo en caja realmente difícil. Y si lo encuentras va a estar el precio demasiado elevado. Así que es el jueguito que poseo dentro de mi colección, el Gran Shadow of Empire para la Nintendo 64 completo con manual. Siguiente videojuego de Star Wars, mis amigos. Un juegazo que me gustó muchísimo en aquella oportunidad y lo disfruté también bastante para la Nintendo 64 fue este de aquí, el Star Wars Episodio I Razer. Cabe mencionar que en la película del Episodio I, ¿quién no recuerda pues esta gran carrera que realizó Anakin Skywalker cuando era niño en su vehículo, ¿no? Justamente disfruté muchísimo esa parte en la película y obviamente en base a ello hicieron justamente el videojuego. Este videojuego también tuve la oportunidad de poderlo conseguir allá en la ciudad de Argentina, ¿no? Así que te invito a que veas ese video donde ubico este videojuego y lo pude conseguir para mi colección, ¿no? También recuerdo que para utilizar este videojuego necesitabas el Expansion Pack justamente de la Nintendo 64 para poderlo jugar. Lo poseo también completo en su caja con su manual y hay algo que también recuerdo es de que la Nintendo 64 justamente la consola sacó una edición especial y seguro lo pueden estar viendo ahí en pantalla de una Nintendo 64 edición especial de Star Wars Episodio 1 donde vendía este videojuego el cual en algún momento seguramente voy a quererla adquirir para mi colección. Mientras tanto vamos a seguir buscando pero este es el siguiente videojuego que tengo de mi colección de juegos de Star Wars de Nintendo 64 mis amigos siguiente ahora viene uno de los juegos más queridos de Star Wars justamente que poseo en mi colección también de la Nintendo 64 ¿de qué videojuego estamos hablando? del Star Wars el Rogue Squadron ahí está qué buen juego de naves este es un juegazo si no lo posees y te gusta la saga de Star Wars te invito a que puedas jugar este videojuego en la Nintendo 64 la verdad que es un muy buen juego lo poseo completo con manual justamente tuve la oportunidad de poderlo adquirir aquí en Lima Perú en Marketplace una persona lo estaba rematando si bien me equivoco el videojuego completo también cabe mencionar que este videojuego para poderlo jugar necesitas el expansion pack justamente en tu Nintendo 64 para poderlo jugar y este juego cabe mencionar también algo muy importante que es el inicio de una trilogía que culmina en la Gamecube que también vamos a ver esos videojuegos en total tengo la trilogía de videojuegos de Star Wars que salió para la Nintendo 64 pero me falta uno si bien me equivoco que es uno de Star Wars de la batalla en Abu lo voy a poner ahí en pantalla porque estoy atrás de este videojuego también poderlo conseguir en caja que muy pronto vamos a poseerlo en nuestra colección creo que ese es el único que me falta de esta saga de Nintendo 64 ya pronto caerá pero por lo pronto vamos a seguir con el siguiente videojuego de Star Wars de mi colección y obviamente las portátiles también no se quedan atrás porque tengo también un videojuego de la portátil Game Boy Advance que justamente es el Star Wars el Fly Falcon justamente de la Game Boy Advance que controlas en este videojueguito al halcón milenario nunca oíste hablar del halcón milenario bastante justamente entretenido que poseo en mi colección también estoy en la búsqueda de este videojuego poderlo conseguir en su caja y no solamente también tengo este videojuego tengo también el videojuego de Star Wars Star Wars Trilogy no sé si es que ahí se llega a visualizar este videojuego justamente lo disfruté muchísimo porque aquí vienen las tres películas antiguas en un solo cartucho en Star Wars el Imperio Contra Ataca y el Regreso del Jedi justamente en este videojuego que es una trilogía cabe mencionar que también salieron posteriormente otros videojuegos de la Game Boy Advance como el Episodio 3 y posteriormente otros que también estoy en búsqueda justamente de poderlos tener en mi colección pero vamos a continuar con el siguiente videojuego ahora vamos a entrar a una de las consolas más queridas por la gran mayoría de justamente es la Playstation 1 y en la Playstation 1 salieron varios videojuegos de Star Wars que todavía no he completado la colección pero tengo algunos justamente como los más importantes que es este de aquí como disfruté este videojuego y díganme si es que alguien de ustedes lo jugó el Rebel Assault 2 para la Playstation 1 este videojuego que tenía secuencias de unos cortos justamente realizados por Darth Vader que era una de las cosas que me había impresionado porque al ser fan ver esos cortos al ver Darth Vader y justamente hablando con la gente del Imperio me llamaba muchísimo la atención otra cosita es de que también este videojuego es como se puede visualizar disco doble para que pueda uno poseerlo en su colección como todo fanático de Star Wars lo disfruté muchísimo en aquella época que buen juego y lo pude terminar otro videojueguito también de Star Wars de la Playstation 1 es este de aquí el Dark Forces justamente ahí está las tropas del Imperio contraataca con mi amigo Boba Fett que aparece en la parte posterior este videojueguito de la Playstation 1 también lo poseo dentro de mi colección tengo la suerte de tener este videojuego también completo con manual este videojueguito justamente lo pude encontrar en la Ciudad de México me parece que fue en el segundo viaje que realicé a la Ciudad de México con seguidores de aquí del canal donde pude obtener este videojuego de Star Wars el Star Forces completo con su manual ahí en esta visita que puede aparecer ahí en el video te invito a que veas el video que hicimos a la Ciudad de México otro videojuego que poseo en mi colección de Star Wars etiqueta negra como se le menciona que son las primeras versiones es este de aquí un juego un poquito desastroso que no me gustó mucho pero es parte de la colección de videojuegos de Star Wars que es este de aquí el Star Wars Masters donde sale ahí mi amigo Luke Skywalker y por qué no me agradó este videojuego justamente para la Playstation 1 porque es un juego de peleas que pendejo el juego tipo Tekken el cual tenerlo así en la temática de Star Wars la verdad que no agradó a mucha gente y prácticamente el videojuego pasó un poquito desapercibido pero es un poquito difícil de encontrar hoy en día pero es un juego vamos a decirlo así es un juego malo sí pero ahí lo poseo también completo con su manual tengo que dar un agradecimiento a mi amigo José Sánchez de la tienda Gamers Nintendo el cual le recomiendo que visiten su tienda porque ahí pude conseguir justamente este videojueguito etiqueta negra y esos son los tres juegos que poseo de la Playstation 1 yo sé mi hermano sé que me faltan bueno ahí es donde está el truco ¿no lo crees? no me falta el Jedi Power Battles ¿no? que ya anteriormente lo había encontrado pero lo encontré como Grey Hits el cual me parecía el precio muy elevado para poderlo comprar porque preferiría el etiqueta negra y el otro es el episodio 1 la amenaza fantasma que también estoy en búsqueda de ese videojuego ¿no? y hay otro si bien me equivoco que es el Demolition también de la Playstation 1 el cual ya pronto caerán todos estos videojuegos así que pronto vamos a hacer otra incursión a otro país para poder buscar estos videojuegos y con esto culmino los videojuegos de Playstation 1 de mi colección pasamos a la siguiente colección de videojuegos de Star Wars ahora vamos a pasar mis amigos a la siguiente consola y es la gran Nintendo Gamecube ese es un Nintendo si es una consola que en aquella época fue un poco incomprendida pero que tiene también un amplio catálogo de videojuegos y obviamente los videojuegos de Star Wars no podían faltar porque ahí es donde continuaba la trilogía justamente de este videojuego el Rogue One que salió la primera para la Nintendo 64 y salió una secuela justamente para la Nintendo Gamecube que es este videojuegazo el Star Wars Rogue Leader que como pueden ver ahí está el Rogue Squadron 2 es lo que figura netamente ahí está de acción de naves la verdad que este videojuego lo disfruté bastante y lo poseo completo con su manual en perfecto estado mis amigos es parte de la colección de videojuegos de Star Wars que nos dio esta gran consola la Gamecube y obviamente como es una trilogía esta era la segunda parte y salió la última parte que personalmente para mí es una de las mejores y es una de las más difíciles de conseguir es el Star Wars el Rebel Strike ahí está el Rogue Squadron 3 y aquí es donde se cierra la trilogía de videojuegos de Star Wars del Rogue Squadron que empezó en la Nintendo 64 y culminó justamente en la Gamecube también tengo la suerte de poseerlo completo con su manual uy el manual porque está al revés ahí está lo que me gustaba era que salía Luke Skywalker con el traje justamente de piloto y con el arma de Jedi como podemos ver ahí en pantalla la verdad que es un videojuegazo que deberías tenerlo en tu colección ¿por qué? porque estos dos juegos son netamente exclusivos de la Gamecube y hoy en día un poquitos complicados de encontrar sobre todo este el número 3 y así que con esto completé la trilogía de videojuegos de Star Wars del Rogue Squadron mis amigos así que pasemos al siguiente videojuego de Star Wars ahora pasamos a una de las consolas que más hemos jugado en aquella época y estamos hablando de la gran consola la Playstation 2 mis amigos y obviamente en esta consola la Playstation 2 tampoco dejaron de faltar los videojuegos de Star Wars y voy a arrancar con uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos tiempos justamente que salió para esta consola la Playstation 2 ¿de qué videojuego estamos hablando? de este de aquí el Star Wars el Force Unleashed para la Playstation 2 este realmente es un muy buen videojuego ¿por qué? porque la temática de este videojuego como puedes estar viendo en pantalla trata de que Darth Vader tiene un discípulo Sith y lo entrena y justamente tú manejas a ese personaje y es parte de esa historia ¿no? como este se podría decir Padawan Sith ¿no? o malo ¿no? o discípulo malo que tiene Darth Vader como lo va entrenando justamente en su carrera maligna y obviamente lo tengo completo con su manual mis amigos ahí está y particularmente este videojuego lo disfruté bastante en aquella época que buen juego muy entretenido un poco complicado de encontrar hoy en día este videojuego el Unleashed que si bien me equivoco también salió para la PC de este videojuego y obviamente también salió para Xbox también tengo entendido siguiente videojuego de Star Wars para la Playstation 2 obviamente también poseo el episodio 3 ahí está para la Playstation 2 la venganza de los Sith ¿no? con nuestro gran amigo Anakin Skywalker y la gran batalla contra Obi-Wan Kenobi que disfrutamos en la culminación de esta trilogía de películas de Star Wars tú eras el elegido debías destruir a los Sith no unirte a su fuerza lo poseo en perfecto estado con su manual ahí está mis amigos para que forme parte de nuestra colección de videojuegos de Star Wars otro videojuego que poseo dentro de mi colección es este de aquí un poquito raro de encontrar es este de aquí el Star Wars el Super Bomba Racing ahí está cabe mencionar que en aquella época estaban de moda los videojuegos tipo Mario Kart y obviamente sacaron un videojuego así de Karts de Star Wars para la Playstation 2 este juego hace poco lo pude adquirir la verdad que fue un poquito raro de encontrar tengo que agradecer a mi amigo José Sánchez de la tienda Gamers Nintendo que obviamente trae a veces estas rarezas y pude conseguirlo para mi colección lo poseo completo con manual ahí como pueden estar viendo en pantalla así que se suma a uno de los videojuegos de Star Wars de mi colección otro videojuego de la Playstation 2 que también poseo en mi colección es justamente este de aquí el Star Wars Star Fighter ahí está justamente de esta saga de aviones que salió también en aquella época y también lo poseo completo con manual en perfecto estado mis amigos el cual también posee una buena jugabilidad de naves que ofrecía esta gran consola la Playstation 2 que podías disfrutar y con esto culmino los juegos de Playstation 2 que poseo en mi colección justamente de la saga de Star Wars hay otros que también han salido que pronto ya estarán cayendo justamente para nuestra colección siguiente saga de Star Wars de videojuegos seguimos ahora con la siguiente consola y vamos a mostrar los videojuegos de Star Wars que poseemos en nuestra colección y que consola estamos hablando ahora vamos con la competencia con esta gran consola la Xbox clásica que salió también en aquella época para hacerle la guerra a la Playstation 2 se podría decir y vamos a arrancar con uno de los videojuegos que más me ha gustado también de la saga de Star Wars y es justamente el Star Wars el Battlefront gran videojuego justamente para la Xbox clásica este videojuego netamente de batallas tipo shooter que ya se estaba poniendo de moda en aquella época como puedes estar viendo en pantalla me agradó bastante lo poseo completo en mi colección también con manual el cual se suma también a esta gran saga de Star Wars este videojuego también salió para la Playstation 2 pero como ya lo tengo para la Xbox clásica dije para qué voy a tener nuevamente en otra consola el mismo videojuego con la misma temática entonces un poquito loco era eso entonces ahí está el videojuego que tengo de la Xbox clásica otro videojuego que también poseo en mi colección de la Xbox clásica es este de aquí el Star Wars el Clone Wars justamente también para la Xbox clásica lo poseo completo con su manual porque vino en una edición este videojuego me acuerdo que cuando lo compré vino en una edición especial donde venía dos juegos el Star Wars y el Tetris World ahí está para la Xbox clásica y vienen los dos videojuegos en un disco así que me pareció una oferta genial pero también por el precio que pagué por este videojuego que se suma a la colección y ahora sí viene una locura mía que la verdad que quería tenerlo en Playstation porque primeramente este videojuego lo tuve para la Xbox clásica y de qué videojuego estamos hablando de la película el episodio 3 yo digo que está más loco que una cabra ahí está para la Xbox clásica que si no hago este video no me doy cuenta que también lo tenía para la Xbox clásica y obviamente también lo poseo completo con su manual para nuestra consola la Xbox clásica mis amigos y con esto hemos culminado los videojuegos de Star Wars de la Xbox clásica así que pasamos a la siguiente también obviamente las consolas portátiles como ya hemos ido mencionando sacaron muchos juegos de Star Wars y es justamente lo que voy a mostrar ahorita a continuación tengo este videojuego de la Nintendo DS ahí está como pueden ver en pantalla el Star Wars el Clone Wars pero ahora viene una consola que es muy querida por mí que es la PCP justamente de Playstation y la PCP sacó varios videojuegos de Star Wars si bien tengo entendido son 6 en total no poseo los 6 videojuegos de Star Wars justamente para la PCP poseo 4 de ellos me faltan 2 estoy en búsqueda de ellos ¿cuáles son los 4 que poseo de estos 6 videojuegos que nos ofrece esta consola de la PCP? es en primer lugar el Star Wars el Lethal Alliance buen videojuego este de aquí justamente controlamos a este personaje si que es prácticamente del grupo rebelde no de Star Wars y me falta el manual eso sí de este videojuego pero lo pude disfrutar muchísimo para esta consola seguramente ya caerá el manual ahora vamos a pasar al siguiente juego de la PCP del cual disfruté muchísimo que es este de aquí el Star Wars el Battlefront miren ahí está que lo tenemos en pantalla el Elite Squadron buen videojuego este de aquí control de naves excepcional este sí lo poseo completo que buen videojuego como disfruté este juego en esta consola portátil la PCP la verdad que sí te recomiendo que debas tener este videojuego otro juego que poseo en mi colección es el Star Wars Battlefront 2 para la PCP etiqueta negra porque también salió Greyhits si bien tengo entendido de este videojuego buen videojuego que manejas a los personajes de Star Wars aquí en este mítico videojuego lo poseo completo con manual mis amigos ahí está la verdad que disfruté muchísimo este videojuego que tengo que dar un agradecimiento especial porque mi amigo Fernando de la tienda de The Show el Night Store me obsequió este videojuego para mi cumpleaños como sabe que a mí me gustan los juegos de Star Wars justamente me lo pudo obsequiar y otro videojuego bastante querido que también tengo que dar un agradecimiento a mi amigo Fernando de la tienda de The Show el Night Store es que me obsequió este videojuego uno de los más hermosos que ha dado la PCP es el Star Wars Battlefront el Renegade Squadron ahí está mis amigos justamente de la PCP que buen videojuego mis amigos este de aquí manejas a todos los personajes de Star Wars me he muerto por jugarlo lo he jugado en emulador no he podido jugarlo en la PCP y por qué no he podido jugarlo en la PCP porque está nuevo sellado mis amigos y no quiero abrirlo y esos son los cuatro jueguitos de Star Wars que tengo para la consola PCP mis amigos así que ahora vamos a pasar a nuestra serie ahora vamos a continuar con la consola de Nintendo la Nintendo Wii uy ya me estoy quedando sin espacio ya a ver tengo poseo un jueguito de Star Wars justamente de la Nintendo Wii que es este de aquí el Star Wars Clone Wars para la Nintendo Wii este videojuego justamente de enfrentamientos de J-16 los poseo completo en su caja muy buen videojuego que se pudo jugar justamente en esta consola en conjunto del Nunchuck son los duelos justamente con el sable láser que podemos disfrutar en esta consola de videojuegos y ahora pasamos a una siguiente consola que me agradó muchísimo poderla jugar y es la Xbox 360 que le hacía obviamente la competencia a la Playstation 3 y voy a empezar justamente con el videojuego el Star Wars Unlashed que ya lo mostré para la Playstation 2 pero obviamente para la Xbox 360 ya venía muy mejorado gráficamente este videojuego que lo poseo en mi colección obviamente lo tengo completo en caja estaba pensando de repente en subastarlo o venderlo porque ya poseo el de Playstation 2 que me dicen ustedes en los comentarios vale la pena tener este juego remasterizado o quedarme con el antiguo o subastar uno de ellos que dicen ustedes los leo aquí en los comentarios y luego de ello poseo un videojuego un poco complicado de encontrar ya que la Xbox 360 tenía un periférico que era el Kinect que era una cámara que te escaneaba justamente toda la zona donde ibas a jugar tus videojuegos y podías interactuar con los movimientos de tu cuerpo sin la necesidad de tener un joystick a la mano la verdad que esta tecnología llamó muchísimo la atención para jugar buenas sagas de videojuegos y una cosa sorprendente es que lanzaron el Star Wars Kinect ahí está que con los movimientos de tu cuerpo podías manejar justamente el sable láser y era algo que era realmente impresionante en este videojuego ahí está lo poseo completo con su manual y podías disfrutar la verdad que lo disfruté bastante con este accesorio la Kinect que también lo poseo en mi colección cabe mencionar que este videojuego del Kinect venía en una edición de colección de una Xbox 360 con la edición de Arturito la verdad que esa edición estoy en búsqueda la he encontrado pero el precio está bastante elevado de esa edición pero es hermosa porque la consola Xbox 360 tiene todo el diseño justamente de nuestro amigo Artur y lo que sí poseo es el mando el mando lo pude encontrar en un tianguis en México en perfecto estado justamente que es ahí está como podemos ver es el mando de nuestro amigo C-Tripio porque tiene toda la temática justamente del personaje C-Tripio y está en perfecto estado brilloso el mando si lo pude obtener dentro de estos recorridos allá en la ciudad de México pude encontrar este excelente mando de la Xbox 360 para mi colección pero estoy en búsqueda de la consola en su caja ahora tiene una edición muy querida por mi la verdad que tuve suerte de encontrar esta edición allá en la ciudad de México y es el Star Wars Unlashed 2 en Steelbook que hermoso Steelbook nuevamente aquí está la secuela del discípulo de Darth Vader y miren lo que sale en la parte posterior sale mi compadre Darth Vader ahí está porque él es su discípulo que bonita edición Steelbook completa con su manual en perfecto estado impecable mis amigos que poseemos en nuestra colección este es otro videojuego aquí continúa la historia justamente de este discípulo de Darth Vader no les digo el final para no malograrles el videojuego así que continuamos ahora sí con la siguiente consola siguiente consola la Playstation 3 donde salieron varios videojuegos de Star Wars y aquí en esta consola también poseo el Star Wars el Unlashed 2 ahí está para la Playstation 3 nuevamente la continuación del discípulo de Darth Vader y sale el encuentro con nuestro compadre Yoda se puede decir el maestro de los Yedis me hace recordar que grandes recuerdos me trae esta saga de la continuación de esta historia inconclusa que quedó en la primera parte te recomiendo que juegues esta saga si eres amante de Star Wars y los videojuegos de aventura tienes que jugar el Unlashed 1 y el 2 mis amigos este videojuego también lo poseo completo con manual en mi colección de videojuegos de Star Wars mis amigos y obviamente también otro videojuego que poseo de Star Wars en mi colección del primer tiraje de juegos de la Playstation 3 es el ataque de los clones ahí está en Republic Host también que salió para la Playstation 3 este videojuego también lo poseo completo con su manual mis amigos que forma parte de nuestra colección ahí está del primer tiraje de la Playstation 3 que salió para esta gran consola ya estamos llegando al final justamente de mi colección de videojuegos de Star Wars mis amigos espero que les haya agradado no te olvides regalarme un like suscribirte y compartir este video para llegar a muchas más personas seguimos con los siguientes videojuegos de Star Wars ya se va llenando la mesa mis amigos y ahora vamos a entrar a la Playstation 4 mis amigos donde hay varios videojuegos de Star Wars gran saga que nos deja justamente esta temática de Star Wars aquí en la Playstation 4 voy a arrancar con un juego para chicos que obviamente los videojuegos de Lego no podían faltar también en las sagas de Star Wars ahí está y The Force Awakens tenemos The Lego para la Playstation 4 que obviamente lo poseo ahí está con su Season Pass para poderlo disfrutar en esta saga de videojuegos The Lego que salieron bastante para la Playstation 4 así como Indiana Jones Jurassic Park etc justamente ahí tenemos para Lego el Star Wars y ahora vamos a entrar a uno de para mi los mejores videojuegos que tiene esta consola la Playstation 4 de Star Wars lo disfruté bastante sobre todo jugarlo en línea con los personajes y es el Battlefront justamente para la Playstation 4 cabe mencionar que tengo la edición de Lux esta edición de Lux era la que venía justamente este videojuego con la edición de colección de la Playstation 4 de Battlefront en el diseño de la Playstation 4 venía la cara de Darth Vader el cual es coleccionable que pronto caerá justamente y ahí está el videojuego lo tengo completo también con su folletería un poquito complicado de encontrar esta edición disfruté muchísimo este videojuego el modo Survivor el modo batalla online la verdad que descargar los personajes porque tenías que comprar un parche para poder descargar a los siguientes personajes porque podías jugar con Han Solo con Luke Skywalker con Darth Vader con Boba Fett pero si ya querías jugar con los personajes de Rogue One de las películas o personajes de cazarrecompensas como el reptil y otros adicionales más que podías jugar justamente en este videojuego tendrías que comprar justamente el pase de temporada el cual lo compré en esa época y lo disfruté muchísimo muchas horas le dediqué a este videojuego y como tuvo tanto éxito este videojuego sacaron una secuela que es el Battlefront 2 ahí está para la Playstation 4 gran saga esta de aquí también el modo multijugador en línea es realmente genial los modos de campaña también de retos para poder desbloquear ir desbloqueando personajes y puedes aquí manejar también a más personajes como Dark Mowl que te ofrecía este videojuego la verdad realmente genial también lo poseo completo ahí está con toda su folletería de por medio pero fue un poquito incomprendido porque la gente estaba esperando una trilogía el cual hasta la fecha de hoy no ha llegado así que ¿qué esperan para sacar la trilogía de Battlefront para completar justamente esta gran saga la disfruté bastante obviamente esta de aquí también tiene una edición de colección que venía con una Playstation Pro otro videojuego que poseo en mi colección es este de aquí el Star Wars Squadrons también de naves ahí está que también lo poseo en mi colección netamente de las naves de Star Wars ahí está para pilotear tus naves este videojuego es compatible con el VR que también lo poseo dentro de mi colección de videojuegos y lo tengo nuevo y sellado todavía no lo he jugado no he tenido tiempo de poderlo jugar pero ahí está también lo tenemos como parte de la colección y uno de los juegos más recientes que sacó pues nuestros amigos de Playstation de Sony el cual recomiendo totalmente este videojuego muy entretenido es este de aquí el Jedi Fallen el ápiz Playstation 4 que buen juego este videojuego en el cual podemos disfrutar manejando justamente las aventuras de nuestro amigo Jedi Cal la verdad que es muy bueno muy recomendable lo disfruté bastante de inicio a fin lo pude acabar en vivo en mi canal de la morada justamente para ustedes lo disfruté muchísimo este videojuego realmente muy entretenido ahí está el videojueguito el Jedi Fallen lo recomiendo totalmente que lo puedas jugar es muy pero muy entretenido los poderes que tiene y cabe mencionar que este videojuego está ambientado justamente después del episodio 3 justamente casi a la par con una nueva esperanza donde manejas justamente las aventuras de Cal y ahora pasamos a los últimos videojuegos mis amigos tenemos tengo un videojuego tan solo de la Nintendo Switch la Nintendo Switch tiene varios videojuegos de Star Wars que pronto van a caer en la colección pero uno de ellos que tengo es este de aquí el Star Wars Pinball un saludo para mi amigo David de la tienda que me proporcionó este videojuego para mi colección no le he jugado a la fecha de hoy porque lo tengo nuevo sellado todavía ahí está pero es uno de los jueguitos de Nintendo Switch que poseo en mi colección y uno de los últimos y más recientes que poseo obviamente en mi colección es para la Playstation 5 el cual también lo acabé en vivo y en directo aquí en el canal es justamente el Jedi Survivor la continuación del Jedi Fallen de la Playstation 4 el Jedi Survivor para la Playstation 5 seguimos con las aventuras de nuestro compañero Cal que realmente disfruté muchísimo este videojuego el juego es muy bueno el juego es muy bueno pero sinceramente a mi opinión disfruté más el anterior porque aquí cambia un poquito la historia la jugabilidad sigue siendo buena pero no encontré algunas cosas nuevas que podría encontrar en este videojuego pero no deja de ser bueno este juego el Jedi Survivor porque es parte de esta historia de nuestro amigo Cal así que te recomiendo totalmente este videojuego para que te puedas enfrentar también contra los enemigos los Six mis amigos y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo Super Nintendo videojuegos originales accesorios consolas mini ediciones de Pokémon Nintendo Wii Gamecube Playstation 1 2 3 un montón de portátiles así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules Pasaje 20 Bloque 43 Tienda 1 Primer Piso Mi Hermano y muy bien mis amigos hasta aquí hemos llegado ya me he quedado sin espacio de poner más videojuegos sé que me faltan muchísimos más de las ediciones de Star Wars pero creo que es muy importante marcar un antes y un después seguramente el próximo año haremos una segunda parte para ver qué tanto ha crecido mi colección de videojuegos de Star Wars a esa fecha escribe aquí abajo en los comentarios si te agradaría justamente ver esa segunda parte para ver cómo va evolucionando nuestra colección muchísimas gracias a todas las personas que están suscritas al canal si no estás suscrito recuerda que es la oportunidad de que te puedas unir justamente para apoyar al canal comparte este video para llegar a muchas más personas y no te olvides de seguirme en mis redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter mis amigos y recuerda que hacemos gameplays en La Moradita también tenemos un canal de Discord que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción y muchas gracias por haberme acompañado en este especial de mi colección de videojuegos de Star Wars a la fecha de hoy mis amigos se despide su amigo Galmar y nos vemos un próximo video visitando un coleccionista un mercado un Tianguis un Takora visitando una tienda escribe aquí abajo en los comentarios cuál es el siguiente video que quieres que tu amigo Galmar realice nos despedimos y nos vemos en un próximo video cuídense mis amigos hasta luego y chau y chau Gracias.